hola muy buenas tardes a todos bienvenidos otra vez a su canal de dibujo bueno espero que para el día de hoy se encuentren muy bien y también espero que hayan podido hacer el ejercicio que habíamos hecho en la clase anterior que había sido la escala de grises para el día de hoy vamos a estar reforzando lo que hicimos la vez pasada acerca de las escalas pero esta vez vamos a hacer un estudio un poco básico sencillo pero a la vez un poco complejo de la luz y la sombra sobre dos objetos el primero es un círculo y ese círculo va a estar soportado sobre un cubo y acá vamos a hacer un estudio muy corto sobre cómo se proyecta la luz y cómo se van generando las sombras vale entonces los materiales que vamos a utilizar son los siguientes vamos a utilizar nuestras nuestra hoja que sea un calibre grueso preferiblemente que sea papel blanco vamos a utilizar lápiz 2h lápiz hb 3b y el lápiz número 6b y utilizaremos limpia tipo si vuelve y como tantas lápiz y nada más y mucha actitud para trabajar en lo que necesitamos entonces en ese orden de ideas vamos a comenzar vale inicialmente me voy a organizar la cami va a acercar un tricito va a hacer una delimitación con respecto a la cámara listo permítanme un momento voy a organizar una cosita por acá y ya y comenzamos grabar y los Listo 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 Voy a alejar un poco por acá Con un poquito de la luz Y vamos a hacer otra demarcación Entonces por acá Y por acá Listo Ahora sí Inicialmente vamos a hacer por acá Un circulito Vamos a hacer nuestra primera figura geométrica Pueden hacerlo Si quieren hacerlo con algún objeto Con un vaso Con un compa lo pueden hacer Yo acá lo voy ajustando Suavemente Bueno, esto es más o menos Un círculo Creo que Acá abajo podría ir un poco más redondo Igualmente Voy borrando E ir corrigiendo Bueno, esto es lo más cercano A un círculo Más o menos así Listo Ahora Vamos a trazar Una línea por acá Cortica Luego vamos a trazar una por acá Luego Vamos a abrir un poquito esta línea Y vamos a trazar esta 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 la tenemos que hacer con tres más afuera Quiere decir que está un poquito también Y luego Trazamos Listo Trazo por acá Ahora Ahora vamos a trazar esta línea Inicialmente Vamos a hacerla Lo más recto posible Esta va a ir Esta va a ser la línea más larga Luego Luego Vamos a hacer esta línea por acá Y ahora La línea que va por acá Debe ser igual A esta Quiero decir que debe tener La misma proyección Va a poner un ejemplo Quiero decir que no debe ir así Porque si ustedes se fijan En la similitud de esta línea Esta se abre más Y se va a ver algo extraño Pero Si yo la cuadro Hacia el mismo ángulo Que la otra Se va a ver Más armónica Nuestra figura Nuestra figura geométrica Y acá le vamos a dar punta Listo Ahora Hacemos lo mismo con esta Alargamos Trazamos esta línea Y Luego la mandamos Un tris más abierta Yo sé Ustedes pueden utilizar Si quieren Utilicen Reglita No hay problema Yo sé que Hay unas cosas Por acá Que no están O sea Sé que es un cubo Pero para que quede Totalmente recto Bueno Vamos perfilando Y hacemos lo mismo En esta Tris más recta Y Trazamos punta Y hacemos lo mismo Con esta Listo Ahora En la parte de acá abajo Vamos a hacer Una linecita Y vamos a hacer Otra línea Acá Suave Y otra suave Y por acá Vamos a trazar Otra línea Y luego vamos a hacer Por acá Como estas linecitas Y por acá Vamos a marcar Esta línea Porque nuestro cubo Debe estar En una base Y es como un tipo De tela Según La referencia Que tengo De la imagen Trazo acá Y trazo acá Ahora Ahora Vamos a hacer Lo siguiente Para que se nos vea Más natural Nuestro trabajo Ya sabemos Que tenemos Círculo Cubo Y tenemos Esta La base Cierto Ahora Vamos a quitarle Fuerza A la línea Ustedes ya saben Hay que hacer Un círculo Y un cubo ¿Vale? No es tan Complejo Entonces ¿Por qué borro Un poco esto? Porque vamos a Construir los bordes A partir Desde las Desde la Desde la sombra O sea La sombra Va a construir Al cubo Y al círculo Porque si dejamos Línea Se va a ver Un poco Irreal Nuestro Nuestro ejercicio Entonces Recuerden Que las cosas Que se hacen Hacia el realismo No deben Tener Como tal Una línea Marcada Listo Acá Yo ya tengo La guía No sé si se alcanza A ver De pronto No se ve tanto Porque pues He borrado Pero Bueno Ahí está Ahora Vamos a hacer Lo siguiente Se supone Que la luz Va a venir De este costado Desde este Desde esta flechita Vamos a colocar La proyección De nuestra luz Entonces Resulta que Nuestro círculo Tiene diferentes Escalas Como la escala De grises Que habíamos hecho Entonces Acá Donde va a ir La luz O sea El punto De foco Más fuerte De la luz Va a ser acá Luego Se va a ir Extendiendo Por acá O sea Acá Hay tono Muy claro Después Un tono Un poco Más oscuro Luego Acá Haremos Lo siguiente Tranzaremos Otra línea Voy a acercarla Porque creo Creería Que No se Va a ver Pero yo creo Que acá Ya alcanzan A ver Algo Entonces Va Acá Al punto De luz Acá Ya Hay otro Tono Y acá Se empieza A expandir A otro Tono Y En la parte De acá Hacia abajo Va a ir Un tono Más Oscuro Y Por acá Marcamos Otra Línecita Hasta Acá Acá Arreo Como se Supone Que Acá Viene La luz Obviamente Va Hacia Esta Dirección Y Va Hacia Esta Dirección Y A esta Dirección Quiere Decir Que Va A Afectar El Resto Del Espacio Queriendo Decir Eso En Esta Parte Cuando Baja La Luz También Nos Va A Generar Una Sombra A La Esfera Que Va A Acá Pero Bueno Eso Lo Vamos A Hacer Ahorita Mientras Tanto Vamos A Resolver Primero Este Círculo Vale Entonces Como Ya Tenemos Estos Círculos Para Delimitar Voy A Quitar Un Poquito Y Vamos A Comenzar No Quiero Que Se Me Vea Esta Marca Entonces Sé Que Se Ve Muy Suave Prácticamente No Se Ve Y Vamos A Utilizar El 2 H Y Vamos A H H H H H H H Como Como Esto Es Circular Vamos A Procurar Porque La Proyección De La Luz Sea Igual Acá Fuera Vamos A Colocar Un Poquito Más De Tono Vamos Teniendo Calma Este Ejercicio Es de Los Básicos Que Se Hacen Para Poder Entender La Luz Yo Sé Que Ya Nos Hemos Saltado Muchos Pasos Porque La Verdad Pues Hemos Dibujado Más Cosas Pero Para Que Entiendan Las Personas Que Son Nuevas En El Canal O Que Van Llegando Y Se Encuentran Con Este Video De Pronto Les Sirva Si Están Estudiando Y No Saben Cómo Resolverlo Lo Pueden Hacer Desde Acá Acá Vamos A Marcar Un Poquito Muy Suave Hacia El Borde Va Haber Una Sombra Muy Suave Entonces Siempre La Recomendación Para Dibujar Es Hacer Inicialmente Los Tonos Más Claros Y Así Sucesivamente Vamos Subiendo Vamos Marcando Acá Va Haber Una Sombra Hacia La Parte De Afuera Pareciera Que Estamos Afectando Nuestro Círculo Pero Lo Que Estamos Haciendo Es Separar Para La Tonalidad Que Queda En La Pared Estoy Muy Suave Vamos Marcando Lo T T T T T T T T T Y vamos marcando Muy suave Pero vamos subiendo un poco el tono Recuerden también que Cada lápiz También da una cantidad de tonalidades Por ejemplo este 2H No es solamente un tono Son varios tonos Que siempre se va a poder aprovechar A la hora de dibujar Podemos ir haciendo como este entramado Pero después vamos Marcando A la forma de la esfera Vamos a ver Vamos a ver Y vamos marcando Porque se supone que Hacia este lado Es la proyección de la luz Quiere decir que no nos debemos No debemos oscurecer tanto Porque entonces estaríamos Bajando la luz Y la idea es que haya una buena luz Para que el círculo La esfera se vea con volumen La idea es encontrar el volumen De esta esfera Entonces vamos haciendo Entramado suave Sin afán Seguramente este ejercicio Le va a servir a mucha gente Que está estudiando Y no saben Cómo resolverlo Y el truco es Primero Hay que aprender Hacer la escala de grises Y segundo Empezar a aplicar En este tipo de ejercicios Y lo tercero es Nunca hacerlo con afán Hay que tomarse uno el tiempo Igualmente Yo pienso que el dibujo También es un acto Muy íntimo Muy reflexivo Que uno debe también Utilizar para eso Entonces acá vamos Marcando Vamos haciendo suave Ahí suavecito Suavecito Vamos Afectando nuestro círculo Si sienten Que hacen mucho Este arrastre En la hoja Toman una hojita Apoyan Y así Evitamos manchar Ahora vamos a tomar El HB Acá hay un tono Más oscuro Entonces ustedes Lo van colocando suave Voy a hacer una cosa Porque seguramente Cuando se hace este tipo De ejercicios A muchas personas Les pasa lo siguiente Y les voy a explicar Cómo resolverlo Se supone que Si yo voy a colocar Esta sombra Que es más oscura Acá Cierto Se supone Que debe verse unificada Pero resulta que Yo lo estoy colocando A propósito Para que se vea partido Vale Y ya les voy a explicar Qué es lo que se debe hacer En esta situación Porque la idea es Ir fundiendo Ir fundiendo Pero como sé que Cuando uno está aprendiendo A dibujar O está haciendo Este ejercicio Que es como El base del dibujo Se comete Este tipo de error Entonces ya les digo Cómo Se soluciona Como Ustedes se podrán Dar cuenta Se podrán fijar Que en Casi todos los videos En muchos videos Que yo tengo en el canal Nunca utilizo pincel Hay uno que otros Que si lo utilizo Pero preferiblemente Los evito Preguntarán Pero por qué Si de pronto Está la herramienta El pincel Por qué no utilizarlo Y la respuesta Es como Prefiero que El dibujo Tenga un poco Más de exigencia Más que todo Para las personas Que están aprendiendo Que se acostumbren A trabajar Con lo que les da Solamente El lápiz Igualmente Hay libertad Si alguien Quiere utilizar Los pinceles Para fundir O para trabajar Lo puede hacer Obviamente Hay muchos artistas Muy Muy importantes Y muy buenos Que utilizan Los pinceles Pero A mi En lo personal Me gusta mucho No utilizarlos Igualmente Eso va como En gustos ¿No? Entonces Acá que hago Para que esto No me quede partido Entonces Debo hacer lo siguiente Entre este tono Y este tono Debe existir Otro tono Entonces Con el mismo HB Voy haciendo esto Y voy fundiendo Hay que fundir Entre mitad De los dos tonos Podemos hacerlo En linea O lo podemos hacer Circular Esto aplica Para los colores La gente Que le encanta Trabajar con colores Cuando un tono Se les vea Muy partido Lo que deben hacer Es fundir Entre este tono Y este tono Y tienen que ir Eliminando Las líneas Eso es Super clave Esto es un ejercicio Que es muy Muy clave Para poder fundir Y lo vamos haciendo Lentamente Ya saben Y vamos Y vamos marcando Listo Y bueno Lo que íbamos Y vamos fundiendo Muy suave Y vamos unificando Y fíjense En que la línea Automáticamente Va desapareciendo Pero si no salimos De esta zona Que es un tris Más oscura Que debemos hacer Salir con mucho cuidado Porque la idea Es que este tono No nos llegue acá Sino que Exista Una degradación Del tono Como tal Entonces Acá como ya Dividí la línea Paso al 2H Y muy suave Vamos haciendo Esto Y muy suave y vamos marcando y vamos reforzando acá recuerden que esta línea que estoy marcando que parece línea pero que no es una línea es una sombra que voy a ir proyectada ligeramente en la pared fíjense en que yo hago esto hago una línea prácticamente por fuera pero no estoy haciendo una línea sino estoy como peinándolo por decirlo así con mucho cuidado lo estoy peinando y luego acá si hago lo mismo pero así adentro lo estoy marcando y vamos marcando listo igualmente acá voy marcando una línea muy suave y vamos rayando muy suave vale lo importante es hacerlo muy 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 suave y y y y y y y hacia adentro y 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 cambiamos al 3b y vamos a subir acá un poco más el tono vamos a hacer con rayado y 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 lo vamos haciendo suave este tono va a un va a un más oscuro pero no lo vamos a colocar de una porque si nos llegamos a pasar en la tonalidad vamos a cometer un error y y y y y y entonces yo lo voy haciendo tipo línea y 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 suave vamos haciendo entonces como se podrán dar cuenta este tono de este a este está muy partido entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente acá vamos a marcar una guía esta guía y acá vamos a colocar otro tono y y vamos trazándolo por acá y 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 si vamos marcando y vamos fundiendo lo que habíamos hablado un poco sobre el borde y 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 se y vamos fundiendo tomamos el 2H y nos tratamos de acercar un poco al centro para que vaya existiendo ese punto de presión de la luz listo ahora ya que tenemos acá este tono vamos a marcar por acá y vamos a hacer lo siguiente por acá vamos a irnos un poquito con esta línea y por acá vamos a cortar un poco con este círculo bueno con este círculo no con este arco y vamos a ir matizando listo y acá vamos fundiendo como ustedes saben la luz debe rebotar si cae en algún lugar debe rebotar y acá en esta parte va a rebotar también la luz porque como cae sobre el cubo al caer acá en el cubo tiene que rebotar en algún lugar y va a ser acá cae acá y rebota acá entonces vamos a a marcar también esta zona entonces cosas importantes siempre dejar el punto de luz e ir escalando los grises y cuando se nos generen estas líneas debemos ir fundiendo puede ser en X o puede ser en círculo creo que es más fácil fundir en círculo y ahí se va matizando ahora utilizo el HB ok Y vamos Matizando Y a ojímetro vamos organizando un poco más nuestra esfera Bueno, acá ya perfilé un poco, cambio el 2H Y el 2H me permite acá perfilar un poco más el círculo Yo sé que no va a ser un círculo perfecto Pero lo vamos a hacer lo mejor posible Listo, por acá Listo ACV Ok y vamos matizando y vamos bajando muy suave recuerden que debemos irlo haciendo gradualmente, sin afán y acabamos fundiendo vamos a cambiar al 2H y vamos a cambiar al 2H y muy suave vamos matizando y vamos a pasar Vuelvo al HB. Vuelvo al HB. Cambio al 3B y con el 3B ya empezamos a darle más volumen. Vuelvo al HB. 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 Gracias por ver el video. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En la parte de abajo vamos a marcar un poquito más, porque esta va a ser la sombra que se va a proyectar en el cubo. Y marco por acá esta línea sin exagerar. Listo. Tomamos el hb. Y seguimos marcando acá sombra. ¡Gracias! Listo. Ahora vamos a marcar nuestra linecita por acá, que esta línea va a ser la construcción de la sombra que va a estar atrás. Acá vamos a marcar una línea muy suave. Igualmente cambiamos con el 2H. Listo. Listo. Y acá abajo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar estas líneas que habíamos hecho. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora acá vamos a hacer una curva. Y vamos a dejar un espacio de luz. Listo. Listo. Y vamos a hacer por acá nuestra línea. Y la vamos a marcar acá. Creo que ahí la alcanzamos a ver todos. Y por acá vamos a dejar una línea de orden. Acá va a haber una luz blanca. Acá va a haber una luz blanca. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a subir un poquito acá mi... Y efectivamente voy a colocar una hoja acá. Y con el 3B. Acá en la parte de abajo. Vamos a empezar a hacer una sombra. Y automáticamente la línea que hice acá abajo. Va a empezar a desaparecer. Porque la estoy fundiendo con esta sombra. No. Vamos a empezar a estar aquí. íbamos expandiendo y y y y y y y y y vamos marcando y y vamos marcando por acá la sombra ok una linecita y 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 vamos fundiendo y 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 vamos a ahorrar esta punta de acá y y y y vamos a utilizar el 2H listo vamos a utilizar ahora el 6B y vamos a reforzar esta sombra y con el 6B vamos a dar acá profundidad donde se sienta la esfera listo voy marcando por acá ya Listo, ahora tomamos el 3B y vamos a darle más profundidad a esta zona, voy marcando ¿Verdad? Y voy marcando Y voy fundiendo muy suave Y voy Y por acá Y voy Y voy a cambiar Ahora vamos a cambiar al hb Y vamos a darle un poco más De fuerza Y voy a cambiar al hb Y vamos subiendo el tono Y voy a cambiar al hb Y fíjense en que ahí vamos dándole más volumen Acabé trazando Y cambio al hb Y voy a cambiar al hb Y voy a cambiar al hb Y vamos a ir a cambiar al hb Y voy a cambiar al hb Y vamos a ir a cambiar al hb Y vamos Y vamos Y vamos Listo Ahora Vamos a la shape view Y vamos a Subir un poco este tono Y vamos Y suave, lentamente. Cambio el 3B. Y reforzamos. Y suave, lentamente. Y saturamos otro poquito. Y suave, lentamente. Y suave, lentamente. Y suave, lentamente. Y bajamos un poco más este tono. Y muy suave, hago este brillo. Y suave, lentamente. 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 eso por acá y listo y otra otra vez vamos con el 3 b y 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 Gracias por ver el video. Y vamos saturando suave. Y vamos marcando. Gracias. Tomamos el 6B. Y con el 6B vamos a darle un poquito de tonalidad sin hacer tanta fuerza. Porque de pronto nos puede ganar el tono y nos queda muy oscuro, suavecito. No dejemos que él vaya haciendo su trabajo. No. 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 bueno vamos a ahorrar un poco nos vamos a ahorrar en esta parte de acá y luego listo ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a darle un poco de profundidad acá la parte de afuera y vamos a hacer los siguientes sobre la esfera vamos a empezar a marcar marcamos esta línea y aparte empezamos a extender hacia afuera y vamos le vamos dando acá un poquito como de línea pero esta línea la utilizamos para fundir hacia la pared y Gracias por ver el video. Y vamos fundiendo. Y todo a partir desde la línea. Y... Vamos marcando. Y por acá vamos haciendo. Vamos haciendo una línea más suave. Tomo el HB. Tomo el HB. Tomo el HB. Y... Marco. Tomo el HB. Tomo el HB en fin. Tomo el HB en einzugu. Tomo el HB en mãez. y con el 2 h seguimos acá entonces acá sobre esta línea vamos a hacer sombra y sobre esta línea vamos a construir también sombra acá lo vamos a hacer un poco más cerrado y y y acá voy colocando esta sombra y por acá aprovecho esta línea y construyo y acá también y 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 vamos marcando suave y 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 matizamos y 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 Vamos marcando y vamos entramando acá. Acá podemos, vamos a sacarle punta al lápiz. Vamos. Vamos. Y hacemos un poquito el tono. Vamos. 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 Listo. Y vamos trazando. Vamos. 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 Listo. Ahora sí. Continuemos. Vamos. Acá adentro. Vamos. Matizando. 처ita. Vamos. Vamos. y subimos el tono y por acá vamos a hacer una línea y por acá vamos a sacar otra linecita y con el 2H vamos a dibujar acá lo siguiente hacemos una linecita hacemos otra y recortamos acá acá vamos a tener cuatro tonos diferentes y vamos a empezar con el primero tomamos el 3B marcamos entonces vamos a empezar con el 3B vamos a empezar con el 2B vamos a empezar con el 2B y vamos a empezar con el 2B y marco acá otra vez tomo el hb y con el hb hundo un poquito por acá el 2h lo vuelvo a tomar y acá saco esta línea y saco esta y hacemos línea para generar sombra y y y y y y y y y acá marco una línea y 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 tomamos el hb y 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 vamos colocando tono y y acá la parte de atrás dejamos ese brillo que se ve muy ligero y 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 marco y y y y y y y bueno acabamos con el proceso marco marcamos acá esta linea cita y bajamos por acá seguimos con el hb y y vamos fundiendo muy suave y 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 si se fijan que esta sombra automáticamente automáticamente genera esta linea va generando la linea del del cubo y y y y vamos matizando y vamos matizando y y vamos matizando y y y me devuelvo y 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 vamos matizando y 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 a la vez vamos a vamos a a matizar esto este espacio lo vamos a matizar y y y trazamos ahora en esta diagonal y 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 hacemos lo mismo acá hacemos lo mismo acá de este trabajo vamos a hacer dos partes porque no creo que alcancemos la idea es que no sea un video de tres horas sino de dos horas sino de dos horas ya vamos a cumplir las dos horas entonces vamos a dejar la siguiente parte para la próxima clase y y vamos pasando por el dos hache vamos pasando por el dos hache y vamos pasando por el dos hache y 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 vamos haciendo este movimiento suave también y 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 vamos vamos seguimos matizando esto es de matizar ir matizando suave pero seguro y 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 Ok. Listo. Y fondo por acá. Muy suave. Vamos a utilizar el 3B. Subo acá el tono. Muy suave. Muy suave. Muy suave. Muy suave. Muy suave. Y matizo suavemente. Y utilizo el 6B. Para darle un poco más de sensación de profundidad a esta base. Muy suavemente. Listo. Y por último un poquito más de tono. Lo vamos a hacer así un poco rayado. Listo. Muy suave. Muy suave. Muy suavemente. Y vamos matizando. Muy suavemente. Muy suavemente. Muy suavemente. Muy suavemente. Muy suavemente. Y tomo el 3B Y listo Y fundo un poco por acá Y listo Y listo Y listo Y fundimos Por acá Listo Bueno Entonces eso es todo por el día de hoy Y nos veremos En la próxima clase Para poder completar este proyecto Entonces les decido a todos Una feliz tarde Y nos vemos próximamente Chao, chao Gracias